Mi compañero les vamos a mostrar Había bananas que ya estaban para cosechar Como usted era acá Este cacho ya estaba para Mira Pérdida Todos los cachos que los cuidamos de la helada De la embolsada Acá mira Todo perdimos Todo, todo, todo Se perdió todo Todo se perdió se quemó Todo, todo, todo Y este fuego fue intencional Mira bananas que ya estaban para hacer cosechadas Este cacho Mira este cacho ya estaba para cortarlo Mira Todo que tristeza Todo un año cuidándolo Todo para Nada, quemaron todo 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 está quemado Todo Se quemó todo Mira el cuelo El cuelo Mira el cuelo bueno Mira ya no No sirve ya No sirve ya Está todo desarmado Está todo desarmado Está todo desarmado Todo pobrecito Mira Qué tristeza Qué tristeza Total Corte no más cortes Sonido into A